Ladrones golpean y amarran a sacerdote en una parroquia. Un grupo de ladrones irrumpió en la casa cural de una parroquia, golpeó brutalmente a un sacerdote y robó dinero y dispositivos eléctricos. Según informan medios locales, la madrugada del lunes 16 de mayo el padre Adalberto Dorati se encontraba descansando en la parroquia de Cariari de Pocoqui, Costa Rica. De pronto escuchó un estruendo y los ladrones invadieron la casa cural vestidos con pasamontañas y a los pocos segundos patearon la puerta de la habitación y atacaron al sacerdote. Este domingo, de forma violenta, el párroco de Campo II de Cariari, Adalberto Dorati, fue víctima de un asalto a su casa de habitación, donde fue agredido brutalmente. Y a Dios gracias se encuentra bien y en proceso de recuperación. Agradecemos las muestras de solidaridad, su oración y cercanía por nuestro hermano, dijo Monseñor Javier Román Arias, obispo de Limón. Los ladrones golpearon al sacerdote en la cabeza, el rostro y el cuerpo, lo ataron y luego arrasaron con lo que encontraron en la casa cural. Se llevaron dos computadoras, dos celulares y 900 dólares de las ofrendas. Giovanna Dorati, hermana del sacerdote, asegura que ella se dio cuenta de lo ocurrido porque una vecina vio el comunicado de la diócesis de Limón y les avisó. Está muy golpeada en la cara, él no tiene ni un año de ser párroco de esa iglesia. Le tuvieron que hacer como tres puntadas en la cabeza. Limón se nos va de las manos y no podemos permitirlo. Con la ayuda de Dios y la acción de todos, comenzando por las autoridades, lo podemos recuperar. En espera que sea esta una oportunidad para seguir unidos y continuar trabajando juntos por la paz y la justicia, concluyó el comunicado del obispo. Gracias. 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 Gracias.